Escúchame tú a mí. Esto es propiedad mía, no suya. Me da igual si el propio Cristo le ha puesto al mando. No es una petición, es una orden. Tiene gracia. Ese hombre no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Ha convertido los muelles en una ruina. No dejaré que haga lo mismo aquí. Pero leed la carta. Veréis que las condiciones son generosas. Me estoy hartando de esto. Tomaré en consideración su oferta, pero dudo que cambie de opinión. Ahora venga, fuera de aquí. ¡Vale! 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 La tipeja de los cojones es la que... Claro, como no le doy dinero, me tira piedras, ¿no? ¿Qué hija de puta, total? Ah, vale. Claro, el primer día me pasó eso de que de repente me dio una piedra de... ¿A pensar dónde? Y en plan, ¡buah! Pero ¿y esta piedra dónde ha salido? Vale. Las... La gente te puede lanzar piedras. ¿Tú has un problema? Sí, sí, que era problema. ¡Gracias! ¡A ver! ¡No! 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 Me voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme, no lo olvidaré. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién podría hacer algo así? Aparte de la persona que me salva el culo. Hmm. Bueno. Me iré a mi casa. ¡No! Perdón. ¿Cuándo va a dejar de hacer esas tonterías? ¡Cuando me muera! Ah, hola. ¿Quién? ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! Muy bien, ¿dónde está? ¿Dónde está quién? Este es un lugar restringido, márchate. Sí, voy un momento, solamente quiero ver las vistas y ya me piro. ¿Me interesa alguna de mis cuentancias? No lo entendí. ¡Ah! Bueno, había que intentarlo. ¿Me interesa? ¡No! ¡ ¡Ah! ¡Aão! Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues... Bastante bien. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ese hombre no quería trabajar. Bastante bien, bastante bien. Buah, eh... Eso... Sufriendo que se nota ya la jugabilidad bastante, pero... Pero bueno, se preguntó... Ah, ¿llegas? ¿Llegas? Claro que llegas. Lanza cuchillos para matar a un enemigo que... Ya me jodería. Ya me jodería haber hecho todos los saltos que haya hecho y resbalarse. Gracias por la compañía. A ti. Vamos por aquí. Eh... Por el bloque de memoria 5. No, no. No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya no llegas a ningún sitio, ¿no? Llegó, llegó, llegó Joder, si llega ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Venga, venga, venga A la tercera va la vencida A la tercera va la vencida Estás en un lugar donde no deberías estar Vete antes de que te arrepientas No puedes pasar por aquí Aquí no se te ha perdido un paso Fuera, campesino Ahora ya está ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pronto se cansará ¡Puto Altair de mierda! ¡Viva! Venga Venga, venga, venga Venga, venga Esto no será nada difícil ¿Por qué tanta gente dice exactamente lo mismo, tío? Hay un montón de gente que este es el único que no ha podido completar Mira, solo por el porculo que me he evitado Es que mereces palmar todo el mundo, cabrones Mira, te voy a dejar vivir Sí, nos vamos a hacer también los coleccionables Por cierto Solo que lo vamos a hacer al final del todo De hecho, lo que es la historia Lo que es la historia, creo que la vamos a terminar hoy Creo Por favor, gracias Yo juraría que era por ahí Pero no ¿Fuego? Eh... ¿Fuego? What Vale Bueno Me sirve Funciona Me sirve Me siento que os voy a tener que matar Ah, corre Vale No, 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 no Alta, alta No, 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 no Pasé porque Era un niño ¿Eh? Como mataba de civiles Y después cuando tuve el PC Me dio paja Permita Permitido Que he entendido Paja Como una palabra mala Por el ámbito sexual Si A ver Pasa Pasa Y... Y en el caso de que les des una oportunidad Lo mejor es que se le dé desde PC Porque te sale tirado A mi me... Me ha salido el juego Para que te hagas la idea No voy a pillar eso Porque luego voy a venir aquí Me va a volver loco Me salió como por... Un euro Literalmente Un euro Maldi voleur Je te ferai trancher la main Por orden de ser No déjame en par Por el amor de Dios ¿Has visto eso? Tu as un problema Puede, señor Rápido de la porte De mes disciples Admon Ya dejarás de comer al... A ver A ver Supongo que no voy a darte las gracias Aunque me las habría arreglado yo solo Aún así Me has hecho un favor Me aseguraré de que seas compensado ¿Qué es eso? Sí, envejeció muy bien O sea, en lo único que sí que se nota mucho Eh... Que es antiguo es en las texturas de según qué cosas ¿Quién es el responsable de esto? Pero como tal el juego, tío Sí, 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 sí O sea, en lo único que se nota Y... Y... Que es un juego de parkour En el cual el parkour ¿Por qué es que Kroko te digo? Pero está un poco... Ñosco, ¿sabes? Pero coño, que es un juego De dos mil ocho Creo No sé si me equivoco Pero por ejemplo A este juego sí que le vendría bien Buah, me los quiero jugar, tío Quiero hacer... O sea, primero me quiero pasar los Assassin's Creed Vale Pero luego me quiero pasar los... Los Prince of Persia Yo creo que... Se lo sacan de nuevo Para PlayStation 5 Con nuevas texturas Y el parkour de Assassin's Creed 2 No me quejaría Sé Eh Yo sí me quejaría, eh Porque este juego para la época Era muy bueno Pero... Sabiendo que sí sale para PlayStation 5 Va a salir por... Por sus... 80 pavos Eh... Yo por 80 pavos No me he comprado este juego Yo... Soy sincero, eh Yo por 80 pavos Mmm... No lo merece O sea, lo merece por la nostalgia Pero... No Porque este es un juego Que incluso haciendo el 100% Como mucho... 5 o 6 días Te va a durar En sesiones de 6 horas Si... Tienes trabajo En sesiones de 2 horas Dos amanitas Es un juego Jodidamente corto Es un juego Jodidamente corto Si le amplían la historia Con patatas Con patatas Pero para los estándares O sea, yo me... Yo personalmente Me lo pasaría muy bien Con el juego, eh Pero en los estándares Que la gente hoy en día Quiere Para... Para jugar ¿Vale? De esto de... Vale, me he gastado 80 pavos Por favor Que al menos me dure 20 horas Este juego no dura 20 horas Dura 12 Y si lo haces lentito Y fallas Las quejas y reclamaciones Se interpondrán ante el representante del gremio En el tribunal de la cadena Aquel que no acate estas normas Será encarcelado Todos los barcos deben quedar libres de tripulación y de carga Los capitanes deben presentarse ante uno de los responsables De la orden teutónica Para ser reasignados Cualquier intento de retener una de las naves incautadas Se castigará con severidad Hola ¿Quieres una paliza? A ver, eh ¿Hay peña por aquí? Te rezo un rato Te rezo otro rato Te re... Hello ¡Claro! ¡Claro! Porque encima en... Los juegos de Playstation No se amueldan, ¿no? A la economía De cada país En plan, son 80 dólares Vale, sí Entonces sí Entonces sí ¿Eran 80 o 70? No me acuerdo Es que me suena que subieron a 80 Pero... Yo ya no sé qué creer No me acuerdo ¿70? No, ¿no que habían subido a 80? ¿A 70? Ah, vale, vale, vale 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 No es culpa mía Solo obedezco órdenes Si quieres recuperar tu barco Habla con el tribunal No es eso lo que busco Que buscas Si a 70 estaban antes Con que propósito Un bloqueo Navegarán hasta mar abierto Para establecer allí un perímetro Por qué Es que Salahatín pretende atacar por mar No, no es para defenderse de él Sino de nuestros barcos Para negarle más tropas a Ricardo ¿Por qué un aliado de Ricardo Quiere debilitarle de esa forma? No lo sé Pregunta a Sibran Son sus órdenes Yo solo tengo que hacerlas cumplir Ahora, deja que me vaya Te he dicho todo lo que sé Lo siento Nadie debe saber que estoy aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a esto es a lo que me refiero O sea, si yo quiero Ya me hago el asesinato Y sigo la historia Solo que Pues estamos haciendo el 100% del juego Entonces nos vamos a quitar todo esto Ya encima, ¿sabes? Pero Pero por O sea Es que no sé Fila a mí no me suena Bueno, ni a chico ni a chica Me suena a nombre Sin más ¿Sabes? A mí me suena a marca Sí, 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 sí También A la típica marca En plan super Ay Yo te voy a engañar Sí, eso es una buena sospecha ¿Te han dejado entrar en la ciudad O te has abierto paso? Quizás debería mostrar más respeto Dado que ahora necesito tu ayuda La otra noche estuve en la taberna del puerto E insulté a la esposa de un caballero teutónico O eso dicen Ahora me persigue un grupo de caballeros Podrías echarme una mano O una espada Si regresas antes de que abandone la ciudad Te daré la información que poseo ¡Dios mío! ¡Vaya! ¿Quién ha matado a esta persona? Enfim ¡Vaya! Polgar ¡Vaya ¡Silvera! ¡Vaya con j Nuria! ¡ espectador! ¡El olvano! Soye vigilan Tu n'as rien a faire ici, fiche moi le camp Voleur Tu perdras cher pour tes crimes Quien es responsable de esto ? Juan de ta d'ampeu Tu n'es pas à la c***** Ma colère sera terrible Je vais te triper Tu n'es pas à la hauteur Vale Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¿Quién nacido? ¡Da la cara! Claro, si es que... No pretenderá intentarse a los otros. ¡Ja, ja! ¡No! ¡No, por favor, no, 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 no. ¡No, ¡ moments que hay en el lado de arriba! ¡No, no, 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 no! Que por culo me va a dar esto. ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!